Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hablar de algo, de hecho vamos a hacer como una especie de continuación. La semana pasada hablábamos de cómo generar niebla. Sin embargo, la niebla no siempre es precisamente lo que andamos buscando, pero sí estamos buscando cómo hacer esa diferenciación de, digamos, de entre luz y sombra. Y para lograr eso de una manera como que mucho más real existe algo que se llama luz volumétrica. Ahora, hay que decir, la luz volumétrica al menos de momento no se puede lograr más que a través de un dominio. ¿De qué estoy hablando? Vea, vamos a eliminar, no, vamos a esconder porque vamos a necesitar obviamente tanto cámara como luz. Cuando hablamos de dominio hablamos de algo que contenga los elementos que van a estar, en nuestro caso, pues, iluminados por esa, valga la redundancia, luz volumétrica. Bien, me explico todavía más. Vamos a quedarnos con el cubo y vamos a llevar esto un poquito hacia arriba y vamos a hacerlo todavía más grande de lo que ya es. Digamos ahí. No nos vamos a... Vamos a hacer escenas muy intricadas ni nada por el estilo. Pero me interesa que este cubo va a ser, o se convierta más bien, en mi dominio. Porque este es el cubo que va a decirnos, perdón, este es el cubo que va a decirnos, le decía, o que va a esparcir la luz. Esa es la palabra. Ese es el cubo que nos va a ayudar a esparcir la luz de tal manera que se note la diferencia entre los rayos de luz y los rayos, valga la mala... ¿Qué? La mala palabra. Aquí la mala frase. Los rayos de sombra. En realidad no existe tal cosa. Yo lo sé. Pero bueno, decía, este va a ser nuestro dominio y como la cámara tiene que estar dentro del dominio, así que para evitar que esto se interponga, digamos, en nuestro camino, vamos a ir... Me parece que está acá. Déjeme ver. No sé por qué no lo hice antes, ¿sabe? Ah, acá. Vamos a seleccionar en Display, en lugar de Textured, vamos a seleccionar Wire. Ahora, esto lo podemos hacer con Z, pero el problema de si lo hacemos con Z es que... todos los elementos de nuestro Viewport van a ser... van a contener... o van a ser de alambre. Así que vamos a añadir a nuestra queridísima Susanne. Vamos a hacer que vea hacia acá. Y vamos a hacer R, Y, solamente para que vea hacia arriba. Más o menos por ahí. Ahora, podemos además... vea, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer todavía más grande. Vamos a hacer S, pero no en el eje Z, así que Shift Z para hacerlo más grande, excepto en el eje Z. Y vamos a hacer una especie de casita para Susanne. Así que vamos a hacer a Susanne más pequeña. Vamos a hacer otro cubo. Y de nuevo, vamos a hacerlo más grandecito. A este de acá, ahí. Y a este lo vamos a subdividir con W, Subdivide. Y vamos a darle un corte más. Porque me interesa que aquí, esta parte de acá, vamos a ir al modo de selección de caras con Control Tab, Face. Esta cara la vamos a borrar. That's is... no, dije that's is. Yes, faces. Ahí. La vamos a borrar y vamos a añadir una maravillosa lámpara. De hecho, vamos a traer lo que escondimos originalmente, que es la cámara y la lámpara. Porque vamos a poner la lámpara acá. Digamos, ahí. Epa. Ahí. Y vamos a hacer que sea una lámpara de sol. Son. Ahí. Use Notes. Ahí estamos bien. Vea. Vamos a ir hacia adentro. Vamos a cambiar de perspectiva a la ortográfica u ortogonal. Porque me interesa. Vamos a hacer esto más grande. Ahí. No importa que se salga cierta cantidad de nuestro cubo de... Del... Ah, por Dios. Del dominio. Y ahí estamos. Ok. Digamos que vamos a poner ahí. Y vamos a traer la cámara por acá. No importa dónde. Lo que me interesa es que vea usted es nada más el efecto que va a suceder. Vamos a seleccionar nuestro dominio. Vamos a hacer control, flecha hacia la izquierda para ir al editor de nodos. Vamos a decir Use Notes. Pero de... Del dominio. Así que vamos a borrar el diffuse que tiene. Y vamos a poner un shader... Shader... Volume Absorption. Vamos a hacer que... No, perdón. Volume Scatter. Este es. Porque vamos a hacer que el volumen de la luz se esparza. Así que vamos a hacer... Vamos a conectar Volume, obviamente, con Volume. Vamos a cambiar de vista. Shift Z. Para ir, digamos, a la vista de... De renderizado. Y vamos a empezar a jugar con la densidad. Y vamos a darle un poco de... Anisotropic. Vea. Vea aquí adentro. Ahora, podemos hacer otra cosa. Porque, obviamente, esto es con base a la luz del sol. Vea. Vamos a hacer acá. Y esto tiene que ver mucho con dónde está nuestra cámara. Así que vamos a hacer ahí. Vamos a meter nuestra cámara. Vamos a hacer RZ. ¿Para dónde estás viendo, camarita? Ahí estás. Vamos a ir a la vista de cámara. Y... Luego vamos a bajar esto un poquito. Vamos a hacer a Susana un poco más hacia acá. Y Shift Z. Vea. Aquí está con la... Con la luz solar, digamos. Y, por supuesto, podemos jugar con la fuerza de nuestra cámara. Vea usted. Podemos ponerle 10, digamos. Y ya la cosa va cambiando. ¿No le parece? Bien. Ahora, vamos a regresar esto, digamos, a 2. Y podemos incluso... Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a hacer... Vamos a poner aquí nuestro cursor. Vamos a hacer Shift A. Y vamos a añadir una lámpara de punto. Ahí donde estamos. Vamos a traer esto un poquito hacia adentro. Y... Vea. Ahora, por supuesto que vamos a bajarle la fuerza. Porque 100 es como que... Obviamente es demasiado. Vamos a 10. Y si usted se da cuenta, aquí la cosa ya va tomando fuerza. Ahora. Hay otra cosa que tenemos que hacer. O no. No que tenemos. Pero que podemos hacer. Y es... Vamos a seleccionar el dominio. Vamos a ir a la vista de... De... De cámara. Y vamos a... Utilizar este Volume Absorption. Vamos a hacer Shift A. Y vamos a poner... Eh... Shader. Mix Shader. Aquí. Y seleccionamos esto. Vea. Vamos a ir Shift Z. Y vamos a conectar esto con esto. Además, ahora, de que la luz está siendo... Esparcida, está siendo absorbida. De hecho, no tendría que haber sido un Mix Shader. Sino que tendría que haber sido un Add Shader. Aquí. Aquí. Y aquí. Ahí. Ahora vamos a jugar con la densidad. Y vea lo que pasa. Ahora, a esto nos referimos cuando hablamos de una luz volumétrica. De acuerdo. Vea. Vea cómo se ve, valga la redundancia, nuestro dominio. Ojo. Esta es la casita. Pero esto que está acá es el dominio. ¿Por qué? Porque como lo hemos convertido en una cuestión que lo único que hace es absorber volumen. En este caso, la luz es lo que se está absorbiendo. Así que cuando vamos a nuestra vista de cámara, lo que estamos viendo es cómo el dominio está ayudando a que la luz, uno, se esparza de una manera más real. Y número dos, con este de abajo, se absorba de una manera más real. En otras palabras, nuestro dominio está ayudando a que se absorba la luz. Al final de cuentas, recuerde, de eso se trata la propiedad de la luz. Los colores, el color que no es absorbido por un objeto es el que se refleja. Así que los objetos rojos son rojos porque el color rojo de ese objeto no logra ser absorbido por el objeto, sino que es reflejado hacia nuestros ojos y por eso lo vemos rojo. Bien, eso, basta de plática nérdica. Esto se ve así mejor. Y pues nos vamos a quedar acá. Espero que esto les sea de utilidad. Y como les digo, esto es nada más para complementar de cierta forma lo que veíamos la semana pasada en cuanto a la niebla. Ahora, podemos borrar esto y de hecho podemos hacer que la luz de nuestro sol sea todavía más visible. Le decía, esto complementa de cierta forma lo que veíamos la semana pasada con respecto a la niebla. Vea cuando yo le doy más fuerza a mi sol. ¿Sí? Que es este que tenemos ahí. ¿Qué pasa si lo muevo? Pues obviamente la cosa cambia, aunque sea un poquito. Bueno, decía, espero que esto les sea de utilidad, que pues logre aplicarlo de la mejor manera. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Recuerda, si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones están aquí abajo. También la dirección de Patreon en caso de que se quiera convertir en mi benefactor. Mi serie, mi cómic en movimiento, mi motion cómic, Jum el Olvidado, va a salir sin lugar a dudas la próxima semana en su capítulo número 2, que en realidad es su capítulo 1, porque el primero fue el capítulo 0. Sí, lo sé, un poco raro. Pero, en fin, ahí va a estar, damas y caballeros, para que ustedes lo vean. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.